Hola Sabéis, me llamo Visto y soy el que va a hacer el segundo juego. Se llama Descubramos el 3 en raya. El objetivo motor es desarrollar la habilidad básica, porque vamos a saltar, vamos a girar, vamos a arreglarlo con las dos metas, etc. Y va a consistir, nos vamos a dividir. El equipo, ¿cuál ha sido el 16? ¿Cuál ha sido el 16? Rojo y azul. Pues se van a juntar rojo y azul, ¿vale? Y se van a juntar verde y amarillo. Vais a hacer grupos de 4, ¿vale? Os vais a poner en cada cono un equipo verde o amarillo. Y en otro lado del cono, azul o rojo, ¿vale? 4 y 4. ¿Qué va a consistir? Voy a montar al campo, ahora os hago un ejemplo y vamos a poner 3 en rayas y habrá que soltear varios obstáculos y poner 3 en rayas. Es en relevo, ¿vale? En cuanto llegue el compañero de poner el pecho en el 3 en rayas y vuelve hasta que no le dé la mano y no puede salir. No voy a ir a salir antes, no voy a ir a hacer trampa, etc., ¿vale? Pues ir haciendo los grupos y quiero a 4 personas de cada equipo en un cono, ¿vale? Ir haciendo los grupos. 4 en cono, aquí 4 de un equipo y 4 de otro. Así en todos los cono. Oye, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Consiste en un equipo aquí y otro equipo allí, saltamos la valla, saltemos al final y ponemos, mientras las otras personas se van a poner de espalda mirando a la pared, tienen que coger, y a la pared, y saltan hasta que venga desde la línea, hasta que venga, cuando venga el compañero y le toque la espalda, sal a correr el siguiente, ¿vale? ¿Va bien pegado o no? ¿Listo? ¿Vale? ¿Listo? ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! ¿Viste poner para atrás? ¡Viste! ¡Viste, jesos! ¡Eh, da, perchuöerame! ¡Víjense se van con ver que kick, kick! ¡Vivo! Ahí, ahí trae la fecha. Aquí falta uno, aquí falta uno, verde, verde por aquí. Aquí falta uno, aquí falta uno, verde, 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 verde. ¿Gente aquí cuánto hay? Un, dos. ¡No! 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 ¡No, ostras! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Salí! saltar, atenticar y poner el peto y poner el peto de mientras esa gente lo tenéis que poner en línea y en el movimiento de la pared de espalda y puede decir que es el saldo desde esta línea tocamos la pared volvemos tocamos la pared así hasta que te toques y salas algo de reparto volvemos 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 empezamos 3 2 3 2 1 ya 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 3, 2, 1, va. ¡Apagé! 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 Tiene que venir, después detenemos a la persona que viene a salir de su equipo. ¿Sabés quiénes somos del equipo, vos? Vale, conectamos en 3, 2, 1, ya. ¡Vamos, moviéndose! Freire, que te lo dé a ti. ¡Mi mano! 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 ¡Carque primero! Suédo! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Nasimoo! ¡Mi mano! ¡MIw, dale! ¡Escar! ¡Tres, dos, uno! ¡Escar! ¡Escar! ¡Venga, más siempre! ¡Vuelve a trabajar! ¡Escar! 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 ¡He visto a Guanaparrago! ¡Escar! 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 ¡Dale, otro! ¡Escar! ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡Escar! ¡Escar! ¿Cuántos naranjas tienen? ¿Cuántos naranjas tienen? ¿Vale? 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 Gente, ¿en qué consiste? ¿Vale? Quiero que haga dos huevos. Consiste en... Se tira uno, ¿vale? Se tira uno. Llega aquí. Atirándose. Arrastrándose con la pochometa. Tirándose, levantándose, tirándose. ¿Vale, gente? Llega a la línea negra. Con el peco, vuelve el mismo. Con la colchoneta, aquí. Atirándose con la normal, no se tiene que tirar. Y sale el siguiente. Atirándose con la normal. Ejemplo. Ejemplo, ¿eh, gente? Ejemplo. ¿Veis? Así es la línea negra. ¿Vale? Cuando atirándose con el peco, la colchoneta está aquí. ¿Vale? Pues venimos a cogerlo por aquí. Rápido. Para que el siguiente compañero, salga. ¿Vale? Rápido. Sí. ¡Bravo! ¡Pero que el robo! ¡Venga, Diego! ¡Aquí! ¿Vale? ¿Vale? En Europa has regidado. A ver, Marta, es que no, 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 no. A ver, Marta, es que no he visto tu look, el estilismo. Está guay. Tres, dos, uno, ya. 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 Tres, uno, ya. Tres, uno, ya. Tres, uno, ya. Tres, uno, ya.